Bueno, contamos con un equipo fantástico que han hecho canciones específicamente para ellas. Y luego, pues lo que tenemos también es que permite que vamos a hacer un show conjunto, que será a partir de diciembre, estando por todo México. Entonces, será, bueno, pues un concierto muy tierno en Las Vegas, donde tenemos dos juntos, tres historias, serán con 12 velarines, 20 músicos. Y, bueno, estaremos con ello y será como una primicia de hacer algo juntos, ¿no? Yo aparte, por supuesto, no es que de Gildío, porque yo sigo con Gildío, por supuesto. Pero es una mezcla de todo, ¿no? Y luego, por cierto, al Bundainos es, pues, lo que ya saben, ¿no? Yo creo que tenemos unos temas muy buenos y una cantidad de intercambio.